El concierto de Karol G este fin de semana dejó una herida, pues al finalizar el concierto de la bichota y en medio de un juego de espectaculares pirotécnicos, uno le cayó en los ojos a una de las asistentes al concierto. Los pirotécnicos fueron para arriba, las luces también, todo muy bonito y todos estábamos grabando. Yo estaba a unos metros de la pasarela que tenía el escenario. La joven fue en busca de atención médica sin éxito alguno, ya que los paramédicos le dijeron que necesitaba acercarse a un centro de salud. Y entonces yo agacho la cabeza, me subo y digo, pucha, algo me entró, algo me entró, pero no, traté de no desesperarme hasta que me empezó a hincar algo, o sea, cerré mi ojo y sentía que algo me hincaba, una punta me hincaba. La joven no ha perdido la vista, pero sí se encuentra en un estado muy delicado. Salí, salí de ahí y afuera estaban los carritos de ambulancia. Yo subo y le digo, creo que me han entrado restos del pirotécnico al ojo y ya mi ojo estaba rojo. El concierto de la bichota dejó una herida entre sus miles de fanáticos, sin duda un detalle que no puede volver a pasar por alto en los próximos recitales en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.